Eulogio, Ticona y Bailón, Carpio, señoras y señores, la pelota en movimiento Ha salido el equipo, Juliaqueño, de este fondo sale Manrique, cuidado el disparo Apareció de esta manera, Zambrano, saque de meta, rápidamente sale Juan de Abra el equipo Juliaqueño, bueno, cambiaron la indumentaria finalmente, a revés, lo pusieron a reverso Cuidado, se venía el disparo, golazo Gol, la Zangarino, apareció el número 10, William, William Muchica Con un tremendo fierrazo de larga distancia, venciendo la portería de Dani Manrique Y esto está 1 por 0, Luis Gustavo Un remate bastante largo, ¿no? Pero qué potencia la de William Muchica para efectuar este tiro Y termina siendo el primer tanto, sorpresivo, lo dejó parado al arquero No tenía nada que hacer, perplejo se quedó el portero de la filial Juliaca Quien, bueno, ya intenta tal vez socapar todo eso Haciendo unas breves jugadas con sus compañeros y ya van a empezar con todo 1 por 0 el marcador, ahí está Muchica en el fondo Sigue Muchica por derecha, bueno, un poco nos va a complicar, ¿no? La numeración del equipo Juliaqueño porque han cambiado la camiseta, lo pusieron a reverso Pero ahí está el jugador Giancarlo Zucacagua, Zucacagua, disparo, cuidado Quiso sorprender más Y el esférico que se pierde fuera del terreno del juego Un saludo para mis grandes amigos en las redes sociales Más adelante, en el entretiempo vamos a estar con todos los saludos Vamos, interactúen con nosotros Estamos en vivo y en directo a través de Pachamama Deportes y Full Deporte El día de hoy, en este 58 aniversario del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú También agradecer, ¿no? A quienes nos apoyan En esta oportunidad un saludo cordial para Radio Lacustre En Juli, 95.1 FM Radio Lacustre Y ya bueno, se viene reanudando el partido Empieza Zangaro con un pase de su compañero, ¿no? Así es, justo allí con el esférico está Muchica Quiso filtrar el pase, rechaza allí en el fondo finalmente Su cacagua lateral, más atrás Cuidado que sale tocando al medio, insiste ahí El jugador James Buchica Ahora William, largo, exigido el pase No le entendió finalmente Y el esférico que se pierde ahora al saque de meta Partió entretenido de ida y vuelta, ¿no, Luis Gustavo? Sí, ambas escuadras como te lo venía mencionando hace momentos, hace instantes Ambas escuadras vienen con un buen plantel, buen equipo Y ya pues, ¿no? Aquí se demuestra lo que venía evidenciándolo De que hay un buen juego, un buen ritmo Entre un va y ven, remates, defensas Y todo lo que se puede proporcionar y querer En un buen espectáculo deportivo como este Tiro libre Para el equipo juliaqueño Categoría libre Atención La orden del árbitro, toma distancia Se viene al disparo La pelota que se pierde nomás Fuera del terreno de juego Al servicio de saque de meta Allí está el guardameta, Julián Luna Ahora Zambrano Zambrano conduce, lleva el esférico James Buchica Ahora será William Dejó pasar más el servicio Saca de costado lateral Verá el equipo juliaqueño Que empieza a crecer La tiene el jugador Era Zucacawa Nuevo saque de costado lateral Giancarlo Zucacawa Defectuoso ahí En la ejecución De ese lateral Va a salir tocando el equipo Sangarino Muchica Llega ahora La complementa a la jugada Zambrano Se equivoca Zambrano Y se viene nomás el ataque Ahí está Jiménez Sí, Jiménez Va a llegar a la marca Raúl Ajaguana Sin embargo el esférico se perdió Dice el árbitro fuera del terreno de juego Será el servicio Del lateral Más atrás con Dani Manrique Manrique que el cambio por derecha Llega oportuno ahora Henry Machaca Falta contra Machaca Y va a ser amonestación Sí Cartulina amarilla Allí para el hombre del equipo Juliaqueño Para Raúl Ajaguana Zambrano Se viene Zambrano Disparo En dos tiempos el arquero Aparece Manrique Manrique que la juega Rápidamente Allí era para el jugador Eulogio Ticona El esférico que se pierde Al saque de costado Saque lateral James Muchica Ahora William Zambrano Por derecha va a aparecer Segundo tanto Otra vez un tiro Fuera del área Sorprendente En serio La verdad sorprendente Y entretenido El juego Que nos está brindando El equipo de Azángaro Con la filial Y peligro Otra vez gol 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 La Zangarena Apareció Zambrano Para decretar Nuevamente El tercero 3 por 0 El marcador Y a estas alturas Esto ya es goleada Cuando Se van al tiempo De Hidratación ¿No? Porque hemos jugado Recién 6 minutos De juego Han pedido tiempo Claro Y en cualquier momento Va a reanudar Las acciones De juego Viene ganando El equipo A Zangarino Por 3 tantos A 0 Que fue superior ¿No? Hasta el momento Dentro del terreno De juego Si Ha dominado Bastante el juego No tanto Como se puede decir Ha tenido La oportunidad De los remates Y estos remates Han sido los que Están dándole la victoria Por el momento A la filial De Azángaro En este campeonato Deportivo Del Círculo Periodistas Deportivos Del Perú Muchas gracias Hoy estamos Con el trabajo Con las cámaras De Jesús Raúl Maitanco Estamos con Gustavo García En la producción En los comentarios De Luis Gustavo Puma Peralta Y en la narración Servido para ustedes Fran Leo Llevándoles la emoción De este encuentro Deportivo Atención Cuidado La ha recuperado Por ahí James Muchica Insiste nuevamente La redonda Que la toca Más atrás Para su compañero Ahí está El disparo A larga distancia Era William William Muchica Y la pelota Que se pierde Fuera del terreno De juego Al servicio De saque de meta Vamos Que dicen nuestra gente En las redes sociales Que están conectados El día de hoy Con nosotros En nuestra transmisión Hay mucha gente Enganchado Pegados Como siempre Con nosotros En estos encuentros deportivos Que tenemos Como siempre Sí Como Pedro Chipana Que nos ha visto Bueno en la transmisión Les agrada La transmisión Que tenemos Adwin Yankee También que envía Un saludo A Jesús Loza Bien ahí El gatito goleador Nos dice Y también Les desea El feliz aniversario Peligro En las redes Cuidado Cuidado Ahí está Por poco No viene el descuento Llega la redonda James Muchica Corta el servicio Zambrano Lateral Saca el costado Henry Machaca La juega ahora Para James Muchica Aparece por allí El número 17 Se trata De Oliver Masco Cuidado El arquero Que se complica Llega Rápidamente Muchica La juega inmediatamente Con su compañero Masco La pierde Ahí el esférico Va a ser Dice el árbitro Saque de costado Lateral Lateral Para el equipo A Sangrino La viene tocando Al medio James Muchica La recupera Muchica Sigue Muchica Controla El esférico Más atrás La redonda Ahora Masco Aparece ahora William Muchica Masco Está solo por ahí Masco Sigue Masco Se va a perfilar Rechaza bien Los hombres del equipo Julia Queño La recupera ahí Masco Al medio Para James Muchica Henry Machaca Ahora Disparo Y por poco No termina Y sorprendiendo Al guardameta Manrique El desfío Finalmente oportuno Llegaba El cruce El jugador Giancarlo Zucacawa La pelota En movimiento Con William Muchica Retrocede Más atrás Para Julián Luna El guardameta James Muchica Avanza Avanzamos Muchica Buen pase largo Allí Hasta el fondo Para Henry Machaca Había falta Contra Machaca Amarillas Y Cartulina Amarilla Roja Claro Ya tenía Ya tenía Una amarilla El jugador Era Raúl Ajaguana Por doble Acumulación De cartulina Amarilla Se gana La cartulina Roja Y sale Expulsado Raúl Opaúl Ajaguana Y va a ser Tiro libre Frente del esférico Henry Machaca Machaca Atención Si viene William El disparo Nuevamente Machaca Más atrás Con el guardameta Julián Luna Luna Al medio Para William Muchica Aparece ahora Machaca La cambia por izquierda Atención Ahí está Masco Masco con la redonda Buena jugada Y aparece ahora Henry Machaca El disparo Golazo Gol A Sangarino Henry Machaca Pone el cuarto 4 a 0 El marcador Ya Ha sacado Una ventaja Considerable En la equipa Sangarino Frente a la representativa Del círculo De periodistas Filial Juliaca Categoría libre Masco con la redonda William Muchica Sale Muchica Presionada Por allí El jugador Era Giancarlo Zucacawa El esférico Que se pierde Fuera del terreno De juego De manos Sale jugando Aquí el guardameta Luna Ahora al medio Llega Muchica Largo El envío Pero William Aparece en el fondo La defensa oportuno Y se viene Giancarlo Zucacawa El 9 Ahora El eulogio Ticona Para guardameta Manrique El disparo Aparece bien El fondo Luna Masco Al medio Cuidado Con Muchica Ahora será el otro Muchica William James Muchica Ahí está James Toma ahí Se perfila Avanza Muchica La cambia por derecha Para Masco Masco La plota Más atrás El remate De Machaca Y aparece el guardameta Para rechazar el esférico Masco Ahora William Muchica Cuidado que va a presionar allí El número 10 Se trata de Mario Jiménez Y la redonda Y la redonda que se pierde Al saque de costado Saque Lateral Sale jugando ahora el equipo A Sangrino Comasco Allí está Masco Conduce el esférico Avanza Masco Cuidado el disparo Aparecía de esta manera Oliver Masco Y la pelota que se pierde Había un desvío Correspondiente Sí Previa a esa jugada Al disparo Y va a ser tiro De esquina Corner La pelota en el área Insiste el equipo A Sangrino James Muchica Una redonda Sigue Muchica Cubre la redonda Muchica La gana Bien ahí la jugada Muchica Que se viene con todo Y aparece bien Para cerrar El jugador Es James Quispe Me imagino que sea O Jackson Jackson ¿No? Jackson Quispe James Muchica Cuidado Machaca Que va ahora Por derecha Va a sacar el remate Y el esférico Que se pierde Fuera del terreno De juego Al servicio De meta Pero el árbitro En los precisos momentos Finaliza este primer tiempo 4-0 El marcador